Bienvenidos a la muestra, esta es la anteúltima estación, estamos en el área de nutrición y protección de cultivos, Sebastián de Dominici, mi nombre es Roberto Rotondaro, vamos a hablar de esas dos áreas, de las novedades de esas dos áreas. En el área de fertilizantes y nutrición de cultivos, uno de los objetivos de ACA es poder ofrecerles a ustedes productos o alternativas tecnológicas que les aumenten la productividad y la rentabilidad. A la línea de productos que ustedes ya conocen, nosotros tenemos una amplia variedad de productos, fertilizantes simples, mezclas físicas, ya hace varios años que tenemos toda la línea de productos líquidos, el Sol One, el Sol Mix, sus diferentes proporciones, siempre estamos buscando incorporar nuevos productos, uno lo incorporamos el año pasado, una de las líneas, este producto que está explicado en este banner que es el Micronis, que tiene una serie de ventajas, es un fertilizante premium que le llamamos, es una mezcla compuesta, es decir, en el mismo gránulo de cada, digamos, del fertilizante, está la proporción de nutrientes que dice el fertilizante, no hay posibilidad de segregación en el campo, también, digamos, tiene alto grado, tiene 11 de nitrógeno, 40 de fósforo y 12 de azufre, si sumamos da 63%, es una mezcla que está muy bien balanceada para lo que puede ser una soja, un maíz o un trigo soja, y a su vez también el azufre está micronizado y también está parte como sulfato, parte como azufre elemental, lo que permite que parte del azufre esté inmediatamente disponible para el cultivo y la otra parte lo vaya liberando en la medida que el cultivo va creciendo o para el cultivo que sigue en el caso de un trigo soja. Es un producto que tuvo muy buena aceptación en las cooperativas que lo han podido incorporar el año pasado. Y otra línea de productos que también estamos haciendo bastante foco en los últimos años, que son productos que complementan la nutrición de base, son los fertilizantes foliares, estamos trabajando muy fuerte en maíz y en soja, en soja estamos trabajando fundamentalmente en dos períodos, en etapa vegetativa, para acompañar el foliar a algún producto de insecticida, y ahí tenemos un producto que es el Bioactiv, que es un porinutriente, que lo que hace es aumentar el metabolismo de la planta. También puede ser aplicado, por ejemplo, luego de un estrés de la planta, en el cultivo, luego de un granizo, por ejemplo, o luego de algún estrés hídrico, en falta de agua. Y otra línea... ¿Por el sobra de agua? Sí, luego de un estrés del cultivo. ¿Por acá, por ejemplo, la persona está estresada por el exceso de agua? Exactamente, sí. ¿Ahí actuaría? Sí. Sí, lo que hace es aumentar el metabolismo del vegetal. ¿Recuperar la planta? Exactamente, recuperar la planta. Y después, otro producto que es el Cito Plus, que tiene nitrógeno, calcio y una hormona de crecimiento, y lo que hace es lo podemos incorporar junto con un fujicilla, y lo que hace es mantener la planta verde por más tiempo. Ese nitrógeno va a formar proteína, el calcio va a la pared celular del cultivo, de las células del cultivo. Es decir, fíjense, digamos, lo finito que podemos llegar con la nutrición en los cultivos. Estamos trabajando con esos productos también. Acá lo tenemos aplicado en una parcela testigos, sin nada, y al lado lo tenemos aplicado junto con el fungicida, el Concord, de acá. En los ensayos que tenemos con INTA y alguna universidad, todos estos productos combinados con algún, digamos, plaguicida, sea insecticida o fungicida, nos está dando respuestas de dos quintales y medio a tres quintales y medio por hectárea. Respuestas promedio. Hemos tenido casos de hasta 800, 900 kilos de respuestas. Pero la respuesta promedio es interesante, y lo que es más interesante aún es que la frecuencia de respuesta es alta. Estos productos tal vez aplicados hace 10 o 15 años atrás, la respuesta, la frecuencia era baja. Hoy, como los suelos se van de alguna manera degradando con el uso agrícola, están apareciendo respuestas más frecuentes. Y lo que tenemos que conocer es qué producto aplicar en qué momento. Así que estamos teniendo datos bastante interesantes y es interesante pensar en el manejo de la nutrición de los cultivos. Por supuesto, siempre que decimos que, si hablamos de soja, lo fundamental, la base es inocular, es darle buenos nódulos que, digamos, que nutran bien la soja en lo que respecta a nitrógeno. Después, por supuesto, un buen fertilizante de base. No nos quedemos cortos con el fertilizante. Muchas veces el productor tira unos kilos para quedarse tranquilo y estamos perdiendo rendimiento. Muchas veces con 50, 60 kilos de producto no estamos cubriendo las necesidades del cultivo. Tenemos que aplicar dosis más altas. Y luego podemos pensar en un foliar que complementa bien y que nos puede dar un plus de rendimiento interesante. Pensemos que un foliar más un fungicida cuesta hoy 70, 80 kilos de soja. Si nos da 300 kilos, la cuenta cierra muy bien.